Ahí estaban las palabras oficiales del gobierno de la República Dominicana a través de su vocero oficial, valga la redundancia, Romero Figueroa. Gracias hermano querido, es más, ordeno públicamente que en todos los bloques que tenemos aquí, ponerlo, vamos a crear conciencia, porque somos nosotros los verdaderos responsables. Queremos un país abierto, queremos progresar, queremos salud. Recuerde, eso va a estar como una gripe cualquiera, va a estar como una gripe cualquiera. A mí me dio, a todo el mundo le dio, a mí me duró 24 horas, porque estuve sobre eso, y porque tenía las otras vacunas. Tengo tres y voy camino a cuatro. Aquí está mi invitado especial, joven, y de un futuro extraordinario dentro de lo que es el medio. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso a Juan David, aquí en Achilles, Raúl Grisanti. Juan David. ¿Y por qué ese nombre Juan David? Juan David, pues soy el número uno. Soy el número uno. Me gustó eso. Bueno, me parece 100 David, yo soy Juan David. Ya, o sea, pero no te tienes que decir todo David. Tú David, tú David, tú David, de ahí para allá. Eso me gustó, eso me gustó. ¿Cómo se llama el problema? Y si se pone estilo David, está atrás. Ey, ¿de qué para qué? Yo sé todo, pero tengo que ser como el vocero. Dí que no te lo sabes, dí que yo no sé. Está bueno, dí que tú lo sabes. ¿A qué hora? ¿En dónde es el programa? ¿A qué hora es? Si es diario. ¿Quién está contigo? ¿Y quién produce ese programa, mi querido Juan David? Perdóname, antes de todo, tu nombre de pila, ¿cuál es? David. ¿David, David? David, sí. David, David. No, no, David, solamente. ¿David qué? Fernández. ¿Perdón, presidente? Sí, muy un presidente, pues tú también. Sí, porque hay uno que dice, ¿cuál es tu nombre de pila? ¿De qué? ¿De pobuceno? No, hay que para tú quédate con el Juan David. Y unos españoles de narices. Es una vaina narices, está bien. Pues está bien, Juan Fernández. David Fernández. David Fernández, perdón. Dime, Miguel, David. Bien, bueno, el proyecto La Más y Más Radio 8 es producido por Miguel Alcántara. Mi hermano. Claro. Mi hermano. Me bajó 740 libras. Miguel, ¿no? Está bien, está saludable. Muy gente. Dámelo un abrazo. Igual. También dentro de los panelistas, al igual que yo, está Karo Brito, está Doble J, está Milly de Moya y Vitaly Sánchez. Milly de Moya es un tremendo talento de Santiago de los Caballeros, aparte de que está muy buena. Sí. Buenísimo. ¿Ustedes han dado su carnita, sí, de esos niveles? No, no, no. De sí y mata, pero esa no, ya no, yo mi hermana. No, no, de esos niveles. Ah, sí, 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 sí. Ah, ok. Yo no me dio con varón. Sigo siendo con varón en eso. Por un talento extraordinario. ¿Quién fue la persona que tuvo que ver con juntar ese talento, juntar ese talento completo? El proyecto es de la empresa GSB Music, el cual ellos se encargaron de, conjunto con el presidente y propietario, Gabriel Santana, de juntar los talentos y se armó el equipo. Entre uno mismo va opinando, fulano, bueno, califica, no califica, hasta que se hizo un buen equipo, gracias a Dios. David, tú estabas en otro, en otro programa, ¿cómo tú fuiste metiéndote dentro de lo que es el medio? ¿Cómo, cómo, y llegar ahí? Si te supieras que yo empecé en Santiago como productor de un programa de televisión. ¿Tú eres Santiago también? Sí, yo soy de aquí, de un pueblo que se llama Majagual, Sabana Grande de Boya. Sí, claro. Exacto. De la provincia de Monteparante. Buena fiesta patronal. Le quedamos ahí. Está como bajando. Muchos han bajado por eso. Le pagaban su moña a un tema animal por ahí. Pero duro. No, no, como cantante, pero yo fui mucho. Anthony y yo iban mucho por ahí. Los artistas van a animar también. Ah, no, claro. Es que yo tengo las dos cosas, la ventaja es que yo puedo hacer las dos cosas. Ok. Pues entonces empecé allá, luego formamos el proyecto del gobierno Uruguay, urbano. Entonces pasó ese ciclo. Sentía que ya no era negocio para mí. Siempre hay que evolucionar. Bueno, si me conviene allí, pues vamos a darle por ahí. Porque al final yo tengo que preocuparme por mi futuro. Y por mi proyección. Entonces luego llega la máxima radio de shock, que es el proyecto que estoy ahora. Pero ahí fue que inicié en el gobierno urbano. Y ahí fue que inicié con Brailing. Gracias a Brailing. Siempre agradecido con él por la oportunidad. Yo quiero, pon tú que yo tengo la inquietud de que yo quiero entrar a eso, facturar bien facturado. Porque una cosa es facturar tres pesos y otra cosa. Pero ¿cuáles son los tips que tú lo compartas con los muchachos y que tú les recomiendas? Porque yo he visto muchas personas que están metiendo ahora a todo el mundo. Y comienzan a leer. Este es el problema que hay. Y comienzan a leerlo. Tienen un canal y no saben ni leer. Usted dice hacer dinero con el YouTube. Exacto. Con todo lo que tú tienes. ¿Cuántas cosas tú tienes que tú le sacas dinero? El YouTube nada más. Bueno, el TikTok también. Tú le sacas dinero. Sí. ¿Qué hay que hacer para yo? Un hombre joven como yo. Cuidado. Sí, sí. No se le nota a sus 80 años. Para ellos se callan. O sea, ustedes se van a hablar de mí. Está bien. Dime, mi querido David. Desde el 80. ¿Qué tengo que hacer más o menos yo? Bueno, prácticamente todo va a depender de su personalidad. Porque cada quien tiene una personalidad diferente. Pues hay muchas personas que se hacen famosos bailando. Hay uno que se hizo famoso. Se llama Kabilen. Ajá. Que él no habla en los videos. Sí. Él nada más hace de qué. Sí, como que dice la cosa que el moreno. Sí, el moreno ese mismo. Sí, es millón de seguidores o algo así. Tiene más de 100. Impresionante. Tiene más de 100. en ese sentido. Por ejemplo, en TikTok, ¿cuál es tu fuerte? Hace chiste y baile. Yo subo también los cortes de mis... Yo soy muy rocoso. Yo subo los cortes de las entrevistas y se hacen virales y la gente lo copia. Hace audio encima. De lo que tú haces. Sí. ¿Pensaste tú algún día que tú iba a hacer eso? ¿Naciste con ese gusanillo? No, yo sentía el arte dentro de mí, pero no sabía en qué área. Yo cantaba desde chiquito. No, yo quiero ser altita, uno piensa, pero luego uno descubre, no, no tengo el talento. Por ejemplo, yo no tengo talento para cantar. ¿Soy intentado? Sí, pero no llegué. ¿Cómo que no? Desde que lo intentaba, dije, no, yo no doy para él. O sea, fuiste consciente y honesto. Exacto. Porque tiene que ser consciente y honesto. Uno tiene que saber cuáles son sus debilidades. Atención. Sí, dije. Fulano le fue bien ahí. Yo lo voy a hacer también. No. Eso no va. Tiene que ser. Yo no tengo talento para cantar. ¿Cuántos seguidores tú tienes ahora mismo en tus plataformas? Bueno, tengo 200 mil. En Instagram tengo 35 y pico. Ajá. En YouTube dure solamente un mes usándolo. Ahora en marzo sale mi proyecto de YouTube también. Ya. Sí, tengo ahí 11 mil. Por nada más subir cuatro videos. Entre tú y yo aquí. Nada a mano también, ¿no? Dos millones, eh, 350 mil. Yo soy honesto también. 840 gente. Sí. Eh. Entre los dos, TikTok y el Instagram. Más o menos, ¿cuánto tú estás mensual? Si supieras que, no, yo ahora mismo yo no estoy de que haciendo promoción de, de, del TikTok. Llega una, un día y eso. Porque yo no me enfoco prácticamente. ¿Pero ha ganado? No sé que me gustó de los 100 dólares. Si hubiera sido otro, pues yo me gano 30 mil dólares. No, no. Esa es verdad. Esa es verdad. Esa es verdad. Por ejemplo, usted que tiene, ¿cuánto años usted tiene la comunicación para no ofenderlo? 50 años. 50 años de la comunicación. Sí. Usted sabe más o menos en qué posición anda cada quien. Usted me mira de arriba y dice, 100%. Ese tiene tanto en el banco. Usted sabe más o menos porque usted sabe de qué manera se maneja esto. Sí, exactamente. Uno no puede mantener eso. No todo lo que se ve es oro. No. No. Definitivamente. Pero hay que ser honesto contigo mismo para poder hacer lo que tú. Uno tiene que saber dónde está para saber para dónde va. Exactamente. ¿Qué buscas tú? ¿Cuál es tu meta inmediata? Porque hay gente que se pone metas en San Juan de la Maguana y tú estás en San Pedro y es difícil. Pero esta es la meta que yo quiero después. Estoy ahora en radio. Me gustaría hacer esto próximamente. No, la plataforma digital, exactamente. Siempre. Y también ser productor ejecutivo de música. O sea, tener artista y eso. Pero ya eso con un futuro hay que tener una buena moña en los bolsillos que no está en este momento. Una buena moñita. Sí. A el poder de la caracachita. Si te quieres inversionista me avisa. No, pero podemos hablar. Ok. Sí. Como inversionista. Porque la gente confunde los términos. La gente dice socio es inversionista. O mi vaqueo. Exacto. El inversionista es el que invierte. No opina. Invierte. Porque si yo no. Exactamente. ¿Qué es lo que voy a hablar si yo no sé lo que hay? ¿Entiendes? Eso pasa con mucha inversionista. Ellos se entran como inversionista. Luego quieren ser manager. Y el que está y dice dale, dale. Sí, sí. Y se cae. Y ya. Pero tú me dijiste que te era bueno, pero tú fuiste que te metiste y tú no sabías de eso. Exacto. Es un graso error, ¿eh? Definitivamente. ¿Te gustaría hacer televisión, mi querido Juan? Es bien complicada la televisión. Sí. Bien complicada. ¿Por qué tú lo consideras así? Porque la radio es mucho más cómoda. Sí. Mucho más cómoda. Por eso, por el asunto de estar en vivo en una televisión. No es tan fácil como las radios. Sí. Y más uno que está acostumbrado ya, bueno, uno se escucha. Sí. Es un poco más. Tenemos unos segundos. En unos segundos. Las notas discordantes de muchos que están en el medio, que dicen ser famosos. Por ejemplo, con una situación que hay de unos esposos y una muchacha que ella misma dice que vivió mucho en la vida alegre y ahora hay un dime directe. ¿Eso le suma al medio o eso? ¿Cómo tú ves eso? Eso le suma a quien le saca provecho en el contenido. ¿Y ustedes lo ven bien? Por ejemplo, no, no, bien no está. Por ejemplo, el caso se hizo viral, yo vengo y hablo de eso. Codo 100.000 views. Eso me deja una buena facturación. ¿A ti? Claro, el que habla de eso en la plataforma digital. Ah, no me diga. Pero a ellos no les deja nada. Es lo que tienen problemas de fiscalía. Y me imagino que problemas familiares también. Sí. Porque me imagino que en esa casa se habló de eso. Fue verdad o fue mentira. Y no se puede tratar de erradicar ese tipo de cosas así para no estar dando una imagen tan negativa del país. El problema es que todo el mundo conoce, por ejemplo, el caso de la Mami Jordan. Ajá. Ella no es tan fácil. O sea, en el sentido de media troteada. Ah, ok. O sea, es difícil. Si fueran tres personas, cuatro, que tengan sentido común, que más o menos encajen en la misma personalidad, sí. Y despedimos con esta pregunta. ¿Pasó o no pasó eso de Mami Jordan con el sueño ahora? Para mí no. ¿Para ti no? ¿Y para usted? ¿Eh? ¿Repóndalo? ¿Para mí? Sí. ¿Que si pasó? Sí. Puede ser. Ok. Sí. Te quiero. Igual. Esto puede estar en la televisión. Usted dice que no. Mire, me gustó lo que usted dijo, que se sentía buena vibra aquí. Sí, hay vibra. Ok. En eso ahí, usted dice, esto se llama así de Raúl Grisanti. Ese es él. Yo me llamo fulano de tal. Usted, a su manera. ¿Cómo fue? Continúa el programa. Repítame la producción. Repítame la producción. Esto es así. ¿La qué? ¿La qué? La producción. Esto es así de Raúl Grisanti. Vamos a seguir con el programa. Esto es así con Raúl Grisanti. Camarógrafo, llévatelo. Pero bien. Sí, directo. Vamos arriba. Esto es así de Raúl Grisanti. Volvemos ahora. No se muevan. Gracias. Chao.